¿Qué pasa con el municipio? Vivir dignamente y tengamos un hogar con nuestros hijos y nuestros ancianos que viven ahí, en Loteo Sánchez, calle 5, entre 22 y 24. Hace 11 años que vivimos ahí, somos 23 familias que estamos en la nada porque el señor Molina Vidrio nos mete presión con policías corruptos que él tiene bajo su dominio y no nos dejas tranquilos, nos toca a las 12, una de la madrugada a la puerta a sus policías para intimidarnos que le vendamos y nosotros no le queremos vender, queremos tener una casa dignamente y queremos vivir dignamente, no queremos venderle a Molina. Molina termina comprando ahora en el año 2015 las tierras a una sucesora de lo que era antes Josefa Sánchez, pero la cuestión está que esto no se hace en ningún lugar de Tucumán, que Molina termina comprando un predio o supuestamente comprando un predio con 23 familias adentro, con niños, con ancianos, con mujeres que no tienen absolutamente nada, no tienen otras condiciones o no tienen dinero para ir a tener una vivienda en otro lado y hace más de 10 años que están viviendo en esos predios. A mí por ejemplo me ha dicho que me va a sacar el medidor que está en parte de los terrenos de él y me lo va a tirar en medio de la calle, es un medidor comunitario, cosa que él no puede hacer, no lo puede tocar al medidor. El policía que tiene él, el policía corrupto que tiene, que vive detrás de él, lo ha amenazado a mi hijo de 11 años, que me le va a pegar todo eso, todo eso constantemente, todos los días vivimos eso. Nos viene amenazando, nos viene tirando basura en las calles, nos cierra las calles con montañas de basura que en la tormenta de marzo nos hemos inundado, en la tormenta del viernes nos hemos vuelto a inundar porque el agua no tiene salida. Nosotros estamos esperando que el señor Molina, que no caiga en ser una empresa fallida, una empresa que va en contra de la comunidad, que de alguna manera lo mantiene, lo sostiene, como es todo el pueblo tucumano, inclusive los vecinos propios de las talitas, y que de alguna manera él se siente con los vecinos y si ha comprado las tierras adentro, el gesto más noble, más digno sería reconocer que sus vecinos ya estaban y de alguna manera llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia y con la municipalidad para que esos precios se expropien. Son una manzana, son 23 vecinos, la verdad que es un esfuerzo mínimo el cual hay que hacer, pero acá digamos se está privilegiando más que nada el interés empresario, el interés de los negocios y no la problemática de la tierra y de la vivienda de los sectores populares como sucede en muchos lugares de San Miguel de Tucumán y de todo Tucumán. Nos cierra la calle, nos tapa con basura, nos hacen muchas iniquidades, nos tiran animales muertos, perros, que es una hediondez, no se puede vivir, no se puede comer. Nuestros chicos en el barrio están llenos de grano por la situación en la que vivimos y el gobierno no hace nada, no hace la expropiación. Y estas familias vienen con promesas, tanto del gobierno de la provincia como de los gobiernos municipales de acá de las talitas, desde el año 2008 de que le van a expropiar y le van a dar esas viviendas. De hecho el reconocimiento legal que de alguna manera tienen estas familias es que en el 2008 le han entregado un papel de tenencia precaria donde dice que están viviendo en el lugar en el cual viven en la actualidad. Entonces ahí está el expediente, está en la unidad de regularización dominial que puede tomar cartas del asunto, está en el intendente, está en el gobernador, porque la verdad que con el tema de las inundaciones ahí en el lugar, con el tema de la patota policial que va a amenazarlo a los vecinos. Es urgente que eso se expropie para que el conflicto se termine y por el otro lado es urgente que se urbanice, porque si no esas familias pueden tener una desgracia en cualquier momento con una simple tormenta, con una simple lluvia. Bueno, yo lo que quiero, no quiero que el intendente me mande ni colchones, ni colchas, ni nada de esas cosas cuando sean las tormentas. Yo quiero que él me diga realmente si quedamos, que no dé algo por escrito, que esas tierras ya son nuestras para que yo pueda edificar, porque a mí no me sirve de nada que me manden un colchón, dos colchas, porque en verdad que no me sirve. Yo quiero edificar para que mis hijos tengan a dónde vivir. Quiero que me tiren tierra, cada camión de tierra me cobran 100 pesos de acá de la municipalidad de Las Talitas. Quiero que, no quiero que me lleven cosas de ropa ni nada de eso. Quiero que el intendente Carlos Najar nos dé un papel por firmado, que eso ya es nuestro, para que realmente podamos hacer algo bien como tiene que ser y no seguir viviendo en una casilla.